La Presidenta de la Asamblea de Santa Cruz, Ruth Lozada, un poco más temprano ya señalaba que a noticiados de la negativa del movimiento al socialismo a aceptar la ley corta departamental ya habían enviado una comisión a la ciudad de Sucre que estaría interponiendo en este momento ya un recurso de competencia ante el Tribunal Constitucional Plurinacional. Ruth Lozada insiste en que este recurso podría poner en suspenso el calendario electoral y la realización de las próximas elecciones hasta que los magistrados lo resuelvan. Muy buenos días. Informarles que el día de hoy ha viajado el Director Jurídico de la Asamblea Legislativa Departamental a Sucre para presentar o interponer demandas sobre conflictos de competencia ante el Tribunal Constitucional puesto que se venció el plazo, o sea que ya prescribió el plazo de la nota enviada a la Asamblea Plurinacional con este requerimiento de incompetencia. Por lo tanto, hoy día se está presentando ya en el recurso de la mañana ante el Tribunal Constitucional esta demanda de conflicto de competencias que nosotros enviamos de acuerdo a lo que nos corresponde y lo que hemos analizado con la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz justamente por mandato de lo recogido en el artículo 95 de la Ley del Código Procesal, la Ley 254 donde decía que en siete días nos debió dar una respuesta, o sea resolver lo enviado a la Asamblea Plurinacional. Como hoy es el octavo día, nosotros ya estamos enviando, por eso está interponiendo esta demanda ante el Tribunal Constitucional. ¡Gracias!